Muy buenas a todos amigos, soy Pakinoff, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Y os traigo aquí una guía de Monster Hunter World Iceborne relacionada con la Slinga, ya que muchos me habéis preguntado cómo se utiliza bien todo esto que hago de colgarme a los monstruos, estampar los contraparedes para tenerlos después aturdidos y atacarles fácil y todo esto, con lo cual he decidido traeros una guía en profundidad para explicaros todo al detalle. Es bastante sencillo, así que bueno, vamos a ello. Con L2 podemos apuntar con nuestra Slinga, ¿vale? Esto puede ser con el arma enfundada o desenfundada, perdón. Si la desenfundamos, con L2 también podemos apuntar. Entonces aquí con R2 podemos disparar munición de Slinga, obviamente, pero si apretamos círculo, lanzamos la garra retráctil y nos colgamos. Podemos apretar triángulo para hacer nuestro ataque de colgarnos, por así decirlo. Hay armas que hacen más daño y armas que hacen menos con este ataque, pero si os fijáis me he dejado caer munición de Slinga. Esto, las armas ligeras como espadas dobles, espada y escudo, espada larga, cuando ataquemos a una zona de un monstruo con este ataque nos dejará caer munición de Slinga, pero lo que son armas pesadas como martillo, gran espada, etc., no dejará caer munición de Slinga, sino lo que haremos es debilitar esa zona del monstruo. Si hemos hecho el ataque de Slinga en la cabeza, debilitamos la cabeza. Con armas ligeras como espadas dobles, etc., llegará un momento que el monstruo ya no nos deje caer munición de Slinga y esto es porque ya le hemos debilitado esa parte. Si le hacemos el ataque de Slinga repetidas veces en la misma zona, por ejemplo, en la cabeza, pues llegará un momento que en vez de dejarnos caer munición de Slinga, lo que haremos será debilitarle igual que hacen las armas pesadas. Una zona debilitada, al final lo que pasa es que vamos a acabar haciendo más daño en esa zona. Otro detalle importante de este ataque y de la garra retráctil en general es que a veces cuando estamos luchando contra los monstruos entran como en una posición de que se quedan medio alelados, como estáis viendo al Nargacuga en pantalla. Entonces cuando están en esta posición, si nos colgamos de ellos con la garra retráctil para hacerles el ataque que sea, se van a quedar atolondrados un rato más. Les va a prolongar el aturdimiento. O sea, en vez de durar 5 segundos, pues igual durará 10 su medio aturdimiento este. Entonces, esto está muy bien porque los puedes tener más rato al helado si aprovechas para hacerles el ataque de Slinga y que te dejen caer munición de Slinga. Igual jugando solo no es tan efectivo, pero jugando en grupo es muy importante que cuando el monstruo se queda aturdido en esta posición que alguien le haga el ataque de colgarse con la garra retráctil porque así lo tienes aturdido más rato y tus compañeros le pueden estar haciendo un DPS muy bueno. Entonces, hasta aquí fácil, ¿no? Pues bien, otras cosas que podemos hacer cuando estamos colgados, aparte del ataque, es movernos con el joystick a diferentes zonas y si apretamos X nos vamos a dejar caer. Entonces, ahora aquí viene lo más importante, todo esto seguramente ya lo sabíais, pero ahora viene lo más importante y lo más raro, que es que si nos colgamos a un monstruo, si apretamos círculo, podemos redirigirlo a la zona que queramos. Para hacer esto, hemos de estar en la cabeza del monstruo, ¿vale? Y si apretamos R2, descargamos la munición de Slinga y ¡pum! estampamos al monstruo contra un muro. Cuando hayamos estampado al monstruo contra un muro, lo que hará será caerse al suelo y le podremos pegar de gratis tranquilamente. Entonces, tener en cuenta esto, para redirigirlo y estamparlo contra una pared, necesitamos estar en la cabeza del monstruo. Si estamos en alas o cola, no funcionará por eso. Si hemos ido a alas, tenemos que movernos a la cabeza del bicho, ¿vale? Con el joystick, como os he dicho antes. Y para estamparlo contra el muro, necesitamos tener munición de Slinga. Sin munición de Slinga, no podremos estamparlo con R2. Entonces, repasemos esto último, ¿vale? Apunto con el E2, con círculo me cuelgo, con círculo redirijo y con R2 estampo contra una pared. Como no tengo munición de Slinga, no puedo estampar ahora, ¿vale? Pero con R2 estampamos contra pared. Un pequeño detalle para armas que tengan apuntado ya de por sí con el Glaive Insecto. Si yo lo tengo, o el arco, por ejemplo, o el Glaive Insecto, si yo lo tengo enfundado, puedo apuntar con el E2 y estoy apuntando con la Slinga, ¿vale? Puedo disparar o la cosa que a mí me dé la gana, ¿vale? Estoy apuntando con Slinga y disparo. Pero si yo tengo el Glaive Insecto sacado, si apreto el E2, lo que estoy haciendo es apuntar con mi Kinsecto. Si apreto R2, pues haré el disparo de Kinsecto. Esto pasa lo mismo con el arco, con las ballestas y cualquier arma que tenga un sistema apuntado. En este caso, lo que vamos a hacer es apretar R3 para cambiar al modo de Slinga y R3 nos vuelve al modo de Kinsecto. R3 Slinga, R3 Kinsecto... Todo el rato así, ¿vale? Entonces, en este caso, pues simplemente tened en cuenta esto, que cuando apuntéis con el Glaive Insecto tenéis que apuntar antes R3 para pasaros al modo de Slinga y luego ya sí podréis hacer todas estas cosas que os he comentado. Entonces, este ataque de estamparlo contra el muro y dejar al monstruo tumbado, ¿podemos hacerlo indefinidamente tantas veces como queramos? La respuesta es no. Este ataque no es del todo spameable. Digamos que solo puedes hacérselo al monstruo cuando no está arrabiado. Cuando el monstruo está en su estado de furia, no podremos hacerle este disparo de Slinga. Aunque le disparemos, no le afectará, ¿vale? Ni podremos redirigirlo ni nada. Entonces, solo podemos hacerlo cuando no está en furia. ¿Cómo sabemos si el monstruo está o no está en furia? Pues mirando el mapa. Si os fijáis en el mapa, ahora estáis viendo un monstruo que no está en furia. Eso significa que, si os fijáis, tiene un icono amarillo. En el mapa, al lado de su icono, tiene como una marquita amarilla. Eso significa que no está en furia. Cuando esa marquita se pone roja, está en furia. Entonces, cuando está en furia, no se lo podemos hacer. ¿Cuándo un monstruo está en furia y no está en furia? Pues los monstruos, en general, no están en furia hasta que les hacemos un cierto daño. Depende de cada monstruo, pero imagínate, una vez le has hecho 1000 de daño al monstruo o 500 de daño al monstruo o algo así, el monstruo pasa a estar en furia. Igual se pasa en furia a 3 minutos. Luego pierde la furia y a la que le hacemos algo de daño más, a la que le hacemos 500 más de daño, vuelve a ponerse en estado de furia. Es importante entender esto porque por esto queréis, siempre que tenéis al monstruo en amarillo, queréis estamparlo contra una pared lo primero con vuestro ataque de slinga. Porque si esperáis a un rato hacerlo y le vais haciendo DPS sin hacerle este ataque de slinga, quizás le hacéis 500 de daño de golpe con ataques normales y de golpe el monstruo se entra en furia y ya no podéis estamparlo contra un muro. Por eso, lo primero que queréis hacer siempre es estamparlo contra un muro y luego ya sí, le hacéis vuestros combos de DPS y enseguida ya os va a subir a furia. De hecho, muchísimos monstruos, la mayoría de monstruos, una vez lo estampáis contra un muro y le hacéis vuestro combo mientras está en el suelo, ya os entra en estado de furia. Así que generalmente no puedes estampar dos veces seguidas al monstruo contra la pared, aunque hay algunos casos en los que sí puedes. De todos modos, aunque esto parezca muy OP, estamparlo contra la pared y estas cosas, pensar que los monstruos en el rango maestro tienen un porrón de vida. Aunque tú veas que les haces 300 de daño y luego con tu combo del suelo les haces 400 más, pensar que los monstruos de rango maestro tienen tanta vida que ni lo notan eso. Con lo cual, no es una cosa que esté OP. Unas últimas consideraciones. Cuando un monstruo esté volando, basta con que le disparéis la munición de Slinga en la cabeza para tumbarlo directamente al suelo. Esto, digamos, el monstruo no ha de estar rabiado, tenerlo en cuenta. Si el monstruo está rabiado, aunque le disparéis en el aire, el monstruo no se caerá. Pero mientras está en el aire, solo basta que le disparéis la munición de Slinga en la cabeza para que se estrelle directamente contra el suelo y le podáis hacer vuestro combo de DPS. Una última nota. ¿Os sirve cualquier munición de Slinga para hacer todo esto? Un acuamusgo, bombas de Slinga, cápsulas perforantes, lo que sea. Cualquier munición os sirve para hacer esto. Y pues nada, eso es todo por el vídeo. Espero que os haya gustado, que haya sido útil. Darle un like si ha sido el caso. Y si tenéis preguntas, pues abajo en los comentarios. Os intentaré responder, aunque estos días no estoy prestando mucha atención en los comentarios de los vídeos porque estoy más metiéndome un vicio a saco para descubrir todo lo que hay en Iceborne. Así que bueno, ya nos veremos en futuros vídeos y que tengáis un día de puta madre, chicos. Nos vemos en la próxima. ¡Hala! ¡Hasta luego!